Con una inversión de 286 millones de pesos, la Alcaldía de Valle de Dupar ejecutará en cuatro meses la construcción y optimización del acueducto del corregimiento de la mina que beneficiará a una gran población de esa zona del norte del municipio. Aquí estamos precisamente socializando el inicio de la obra esperada hace 11 años por esta comunidad la construcción, el mejoramiento y la optimización del acueducto que tiene una inversión cercana a los 300 millones de pesos. Junto a los líderes de la mina, el alcalde Socarraz y sus funcionarios hicieron la presentación del proyecto y firmaron el contrato con el que se busca mejorar las condiciones de vida de esta población enclavada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Que va a tener el acompañamiento de la Alcaldía, el acompañamiento riguroso para que se haga en el menor tiempo posible, establecer todo el apoyo institucional que tenemos que darle a la comunidad para que el contratista tenga la garantía de sacarla en el menor tiempo posible. La comunidad de la mina conformó el Comité de Veduría Ciudadana de la Obra y se mantendrá vigilante para que el consorcio Obras La Mina ejecute el contrato tal como está concebido.